De acuerdo a una investigación hecha por el periódico Excelsior, Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena, heredó a sus hijos una finca con un valor de más 25 millones de pesos justo antes de emitir su declaración de 3 de 3, en la que dijo no tener inmuebles ni automóviles a través de un vídeo publicado en sus redes sociales. La propiedad lleva el nombre de la chingada, así fue como le puso el excandidato presidencial. Se trata de un terreno que mide 13.341 metros cuadrados, está en Palenque, Chiapas y según el mercado inmobiliario de Palenque, el metro cuadrado en la zona de la propiedad de López Obrador se comercializa en 1.900 pesos, lo que equivale a 25.347.900 pesos el valor actual de la finca. Un documento en poder de Excelsior, el cual corresponde a una copia de la escritura 3.945 del 18 de diciembre de 2007, firmada por el notario público número 1 de Emiliano Zapata, Tabasco, Luis Mayo Castro, en la que se acredita la propiedad a nombre de Andrés Manuel López Obrador, pero fue el 9 de febrero de 2012 cuando se conoció públicamente que él era el dueño de ese lugar. La propiedad que fue heredada por parte de AMLO hacia sus cuatro hijos, es utilizada como una casa de descanso y ha funcionado como set de spots publicitarios. El mismo líder de Morena, fue quien reconoció que esa propiedad es una herencia de sus padres, quienes murieron en el año 2000, no obstante, la propiedad no apareció en su declaración patrimonial cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal del 2000 al 2004. ¿Crees que AMLO le ha mentido a los mexicanos? Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal, es gratis. Hasta pronto.